En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo pero sé Entiendo que amor necesitas tú Y el valor para tener en mí lo hallarás Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Del universo que aprisionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Ven, toma mi mano Para huir de esta infinita humildad Si me importa que pase yo te amaré Y quiero que por siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él En un mar de dudas me perdiré Y ya no encuentro el camino que me llevas por ti Cuando al fin me logré decidir A confesar las cosas que siento por ti No sé que me lo impidió Pero hoy voy a pelear con todo mi amor Mi corazón encantado vibra Por el polvo de esperanza y magia Te voy a demostrar Que el amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida Que más da, ven ya no tengas miedo Ven, toma mi mano Y busquemos juntos la felicidad ¡Gracias!